Bien, estuvo bien. El que más se ha movido ha sido. Es que tengamos que tener sofá tan y otro ahí. Supuestamente era un jardín. Estás puro. Además, el de la comida es un jardín con tres árboles. Y después vemos algunos puños aquí. Y después vemos algunos puños aquí. El de la comida es un jardín con tres árboles y un jardín con tres árboles. Vecinos que desde el primer día están detectando las anomalías. Vecinos que desde el primer día han estado poniendo en conocimiento de la Junta de Andalucía para que llevaran a cabo la inspección y la vigilancia de las situaciones que se estaban produciendo. Y también en conocimiento de la promotora y de la propia constructora para que atendieran sus demandas y sus justas reivindicaciones. Por eso no tenemos más remedio. No hay otro camino, así se lo he dicho a ellos, que llevarlo inmediatamente al Parlamento de Andalucía. Estamos todos pendientes de la situación laboral, porque hay muchos vecinos que están en el paro. Y aquí la verdad es que no se puede pedir ahora mismo como el requerimiento que nos ha hecho la Gerencia de Urbanismos de un arreglo, de una obra que tenemos pendiente de 44.000 euros. Y aquí hay vecinos que no están en situación de soltar 700 euros por vivienda. Gracias.